Antonio José de Sucre, nació en la ciudad de Cumaná, en Venezuela. Liró parte de la independencia latinoamericana, ejerciendo como el primer jefe supremo militar del Perú, como segundo presidente de Bolivia y como jefe superior del Distrito Sur de la Gran Colombia. Actualmente aparece en el billete de 100 bolivianos, antes de la valorización en Ecuador, su nombre era utilizado para referirse a dichas divisas, y diariamente es mencionado en el himno nacional de Colombia. ¡Suscríbete al canal!